La Semana Mundial de la Alergia que arrancó ayer, es una semana que se conmemora a nivel mundial alguna iniciativa para resaltar alguna enfermedad ligada a la alergia y poder dedicarle ese tiempo, esa semana, a esa enfermedad. La Organización Mundial de la Alergia para este año fijó como prioridad la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad de piel, inmunológica, que para hacerla fácil y que los papás lo entiendan. Es esa enfermedad que hace que la piel del niño esté seca y en algunas zonas, por ejemplo las zonas de roce o las mejillas, se ponga más colorada, deje alguna descamación fina. Es una enfermedad que evoluciona por brotes, hay momentos en que el niño está bien y no tiene nada y hay momentos en que está brotado. Y es dentro de las enfermedades de piel la más común en niños. Se estima que aproximadamente hasta un 30% de los niños en algún momento de su infancia tienen algún cuadro o desarrollada toda la enfermedad de dermatitis atópica. ¿Qué lo provoca esto y cómo se trata? En realidad es un déficit que trae uno para defenderse, para poder cubrir la función de barrera de la piel para hacerlo fácil, porque es una enfermedad inmunológica. Es difícil de explicar, actúan muchos mediadores químicos en esto, pero para entenderlo fácil para los papás está disminuida la función de barrera de la piel y eso hace que la piel no pueda humedecerse con los cambios de ambiente, con las ropas que rozan, con un montón de noxas para la piel y esto hace que la piel se seque. La fisiopatología fundamental de esta enfermedad es que la piel está seca. Lo que suele pasar en la historia casera, a ver si está bien, sobre todo en épocas de frío, que dicen se paspó porque estuvo mucho tiempo al aire libre. La gente lo asocia a la paspadura. La dermatitis atópica es una enfermedad que empeora en invierno y en verano mejora. Y uno dice, ¿cómo? Si es por sequedad de la piel, mejora en verano. Porque en realidad las mamás en verano ponemos crema, crema, crema y la enfermedad, el tratamiento es ponerle crema al niño, hidratarle la piel con crema. Es una enfermedad que hay que correrla todo el tiempo. Uno espacia los brotes en el tiempo cuando uno en crema viene al niño.